Burro del día porque acaba de confesar en redes sociales de que compra tenis, clones, cosas piratas en Tepito, muchachos. Conozco unos artistas de la banda. Y no nos vamos tan lejos. Y yo conozco dos locutores. Dice que el 80% de sus tenis de marca, que tú lo ves cuando él sale en la televisión, en entrevistas, que anda en alfombras rojas y todo el rollo, dice que son piratas. Dijo, yo en lo personal no me voy a gastar, dice, miles de pesos en tenis de marca. Dijo, es más, tengo amigos que trabajan haciendo la piratería. Yo para el dinero prefiero gastármelo en cosas más importantes y darme gustos, pagar los gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria. Dice, prefiero eso que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis, que estamos hablando de esos mil dólares, 500, 600 dólares. Tú compras cosas piratas y te vale, eres mujer que te gusta ahorrar y traes bolsas piratas, ¿qué tiene?